Un juez federal sentenció a 15 años y seis meses de prisión a José Antonio Rico. Él era parte de la sociedad financiera Caja Libertad, socio del abogado Juan Collado. La Fiscalía General indicó que esta condena se dio por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se le negaron beneficios de pena y se le condenó también al pago de la reparación del daño de manera genérica. ¡Gracias!